Para esta campaña desde Bioseres Semillas estamos presentando a Bioseres Guayabo, un material de ciclo intermedio a largo que tiene un comportamiento excelente en todas las zonas de producción de trigo. Desde Bioseres un trigo que estamos recomendando para lo que es zona núcleo, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, este de Córdoba. En esas fechas de siembra que van desde el 25, 30 de mayo hasta finales de junio. Y cuando nos vamos hacia latitudes más norte, lo que puede ser un Córdoba norte, Santa Fe norte, Entre Ríos, ya en fechas de siembra con más anticipación a partir del 20 de mayo, también extendiéndonos hasta el 15 de junio. Es un trigo que tiene una ventana de siembra amplia, ya que tiene una baja rebernalización, con lo cual la adaptabilidad a la zona es muy buena. Para todo lo que es zona núcleo, estamos hablando de una densidad de 270 o 200 plantas por metro cuadrado. Y cuando nos vamos hacia el norte, estamos hablando de 260 o 270 plantas. Tiene su requerimiento de estar inicial alto o más alto que otros materiales que tenemos en el porfolio. Pero bueno, el objetivo de esto es tener el mejor cultivo a la hora de cosechar. Perfil sanitario del material es muy bueno. Aún hoy, con su cuarta campaña productor, sigue manteniendo una alta tolerancia a roya amarilla. Eso lo mantiene dentro del grupo selecto de materiales hoy dentro de la competencia. Con respecto a los resultados del material, podemos encontrar que en Crea Litoral Sur, en Entre Ríos o en Buenos Aires Norte, en datos de la red, nos encontramos donde el material tiene una performance excelente y un alto rendimiento para esos ambientes. Bueno, algo clásico de los materiales franceses es la espiga con un formato bien cuadrada. Es una espiga que tiene alta fertilidad, que tiene un muy buen tamaño, que tiene muchas inserciones de espiguillas y esto nos entrega una gran cantidad de granos por metro cuadrado. Especialmente lo que es guayabo, es un trigo que el peso de mil es dentro de lo normal, estamos hablando de 35 a 40 gramos de mil, pero la gran cantidad de granos que mete por metro cuadrado hace su rendimiento. Para mayor información puede comunicarse a través de nuestras redes sociales o nuestra red de distribuidores.